Lo podía presentar como artista plástico, pero suena mejor. El pintor cubano-americano Humberto Castro nos está acompañando aquí para contarnos sobre la exposición Chasing Waters que la inauguraste ayer. Bienvenido Humberto, cuéntanos. Gracias por invitarme y estar nuevamente en este programa junto contigo. Sí, inauguramos ayer esta exposición que se llama Chasing Waters. Es una exposición que comenzamos, es un proyecto que comenzamos hace meses ya y la presentamos primero en Sarasota, en una cadena de hoteles de Hilton que es una parte especial que tiene Hilton, que son hotel boutiques, es un grupo de hoteles que se llama Autograph Collection y que tratan de nuclear un poco el arte con el público para obtener incluso un acercamiento a nuevos coleccionistas y realmente extender un poco el arte hacia otras esferas. Pero te veo como que primero era Tracing Antillas, ¿no? Era que estabas buscando nuestra huella por las Antillas, ¿cómo surgimos? Y ahora estás buscándonos debajo del agua. Sí, bueno, yo realmente no ceso de tratar de encontrar nuevos subjects, nuevos elementos y nuevas historias en mi obra, ¿no? Y sí, bueno, Tracing Antillas era un proyecto muy directamente dirigido al estudio sobre la historia de las Antillas, pero ya pasamos a otra etapa, ¿no? En este momento estoy trabajando una serie que tiene mucho que ver con el océano, con el agua, con la relación que tiene que ver el agua y el océano con el ser humano. Y con una especie de ninfa que soportan los barcos desde el fondo, que es un... Exactamente, hay varias historias... Una imagen que me encanta, además. Sí, hay varias historias dentro de este tema. Una de ellas es el mimetismo que tiene el ser humano con algunos animales y algunos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, en una de las piezas yo trabajo una figura humana que tiene que ver con esta diosa hindú que tiene muchos brazos y eso hago una relación mimética con un pulpo que tiene también muchos tentáculos, ¿no? Exactamente. Hay otra pieza también que es muy, no cómica, pero que es un poco más jocosa que se llama Barquito Portugués y lo hago porque realmente el ser humano ha llamado a los selfish, a los aguas malas. Sí, este que flota sobre el agua y que tiene tentáculos. Le nombra Barco Portugués, que realmente parece como un barquito cuando está flotando en el agua, ¿no? Y entonces hago en esta pieza una relación entre el barco portugués real que está pintado en el cuadro y el agua mala. Y por otra parte, hablo de cosas importantes que existen dentro del océano, ¿no? Hace unos años yo realicé un viaje a Grecia y es un país que siempre había estado interesado en visitar y estando en Cuba siempre me fue imposible. Aunque realmente yo trabajé muchísimo en mi época en Cuba, yo trabajé muchísimo sobre temas que tenían que ver directamente con la mitología griega y los transportaba a mis obras, ¿no? Tratando de buscar una simbiosis entre esta mitología y historia... La simbiosis es muy importante en tu obra porque tú siempre estás llevando Cuba a otros planos, tanto de Grecia como de pintores famosos. O sea, tú has unido, por ejemplo, el art pop, reconocido mundialmente como las sopas de Campbell, por ejemplo, con Girón, por ejemplo. Has unido imágenes clásicas de la serpiente, de la serpiente esta que vemos desde la Biblia hasta en muchísimos otros libros hablando de que es la maldad humana, la has unido a una tienda virtual que vende dictadores, por ejemplo. Exacto. Y entonces Cuba sigue presente en tu obra, aun cuando sea las latas de Campbell o las serpientes de la Biblia, ¿no? Sí, eso es inevitable. Aunque uno trate de ser universal, siempre realmente la raíz sale por algún lugar, sale la raicita, ¿no? Pero este fue un letrero que pusiste, estuvo en la calle 8 durante mucho tiempo. Sí, estuvo principalmente, el más grande de todos estuvo en el Palmetto, cerca de acá. Sí, muy cerca de acá. Y a partir de ese, que fue el principal, se hicieron varios otros que fueron incluso pedidos por los propios negociantes, por los propios propietarios de negocios y lo pidieron más pequeño porque los muros eran más pequeños. Eres un enemigo de las presentaciones virtuales. A ti te gusta que sea cara a cara, que sea directo. No te gusta esta onda nueva de la Internet, de las presentaciones por Internet, aunque las tienes que asumir en algún momento. Vas a presentar un libro de tu vida ahora, muy pronto. ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, es un libro que, bueno, estuvo de cierta forma presentado virtualmente dentro de la Feria del Libro de Miami, que estoy muy agradecido que la feria acogió el libro en esta... Pero lo presentaste virtual, o sea, te llevaron a hacerlo virtual. Lo presenté virtual porque en el momento de la Feria no había presentaciones físicas. Entonces vamos a hacer por primera vez la presentación física del libro. Va a ser el 25 de mayo, el próximo mes, en este mismo lugar, en el Hilton Aventura, donde tengo la exposición. Y el público que puede ir y que quisiera ir, va a ir a la presentación del libro, pero va a poder ver también la exposición que acabo de inaugurar ayer. Ya lo saben, la invitación está abierta. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Humberto Castro, un pintor importantísimo de los años 80 en Cuba y de la actualidad en el exilio. En los años 80 vamos a necesitar muchísimo tiempo en otro programa para contar cómo marcaste la pauta en La Habana, que fue una cosa increíble en aquellos momentos. Y estaremos contigo en el lanzamiento del libro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Camilo, por invitarme nuevamente. Un placer. Te tengo en la sala de mi casa, además. El placer es mío. Muchas gracias. Y nosotros, miren, en Cuba son muy pocas las emisoras y canales de televisión.